Un anuncio importante. Ese artículo que tocaba o que le colocaba IVA a los contratos de prestación de servicios será eliminado de la ponencia. Es la decisión que tomamos, fue concertada con el Ministro de Hacienda y vamos a reflejar en el texto para segundo debate esa eliminación. No se toca, no hay ningún cambio. El sistema va a operar como en la actualidad. De esa manera protegemos a miles de ciudadanos que hoy tienen contratos de prestación de servicios y que no tendrán que pagar IVA por esos ingresos.